Los incendios mortales de este año y los monstruosos huracanes serían las señales de lo que sucederá cada vez más en el futuro, según un informe publicado por 13 agencias federales de Estados Unidos. Los científicos del gobierno advierten que el impacto del cambio climático está aumentando y que están creciendo las amenazas relacionadas con el clima, las cuales ponen en riesgo el bienestar físico, social y económico de Estados Unidos de costa a costa. En el pasado, el presidente Trump ha llamado el cambio climático un engaño y ha revertido diferentes normativas ambientales, tuiteando apenas la semana pasada sobre la ola de frío en la costa este. ¿Qué pasó con el cambio climático? Pero los mismos científicos de la administración Trump avisan que una inmediata e importante intervención es necesaria ahora para evitar daños substanciales a la economía, el medio ambiente y la salud humana en Estados Unidos. Entre las predicciones del informe y los posibles peores escenarios, el PIB bajará de un 10% antes del fin del siglo, llevando a pérdidas de miles de millones de dólares. En el sudeste, habrá huracanes más fuertes e inundaciones más frecuentes. En el medio oeste, ocurrirá una catástrofe agrícola debido al calor extremo y llevará a la destrucción de cultivos. Y en el oeste, el peligro de incendios forestales aumentará. Estamos en un cambio climático extremo en este momento. No controlamos el clima, estamos haciendo todo lo posible para prevenir incidentes, mitigarlos y salvar vidas. El presidente vio personalmente los efectos en California. ¿El hecho de ver esta devastación cambia su opinión sobre el cambio climático, señor presidente? No, no. La Casa Blanca rechazó el resultado del informe, afirmando que las conclusiones de los científicos del gobierno se basan en su mayoría en los escenarios más extremos. Jacopo Luzzi, Bosco de America, Washington.